En la sesión de hoy 21 de mayo, los mercados financieros cotizan mixtos pero con un sesgo al alza después de que los datos preliminares de los índices de gerentes de compra de Estados Unidos de mayo sorprendieran rompiendo el récord del mes previo. Estos fueron liderados por el sector de servicios que ascendió a 70.1 puntos. Por su parte, el indicador manufacturero aumentó a 61.5 unidades. Este desempeño se explicó en gran medida por el aumento en nuevas órdenes gracias a la reducción de medidas de distanciamiento social y movilidad en el país. Además, en el sector externo, las exportaciones crecieron a su mejor ritmo desde agosto del 2020. Tras la publicación de este reporte, el dólar se apreció en los principales cruces del mercado cambiario. Con ello, el índice dólar pudo perforar el nivel psicológico de los 90 puntos y borrar las ganancias de los pares europeos. Por su parte, el peso que oscilaba cerca del cierre previo se presionó al alza dentro de un canal que lo llevó a perforar la resistencia estimada para hoy en el nivel psicológico de 20 unidades. Sin embargo, hacia el cierre, el dólar modera sus ganancias y con ello nuestra moneda reduce sus pérdidas. Así, en el mercado interbancario, el peso alcanzó las 19,98 unidades a las 2 de la tarde, con una depreciación del 0.58% que equivale a 11.5 centavos, tocando un mínimo durante la jornada en 19,86 y un máximo en 20,02. Por su parte, el euro se depreció hasta .36% cotizando alrededor de 1,218 unidades en el mercado interbancario. Hasta aquí mi comentario, mi nombre es Janet Quiroz y soy subdirectora de análisis en Monex.